Yo no quiero volver a la calle, yo quiero ir a la calle, quiero ir a algo nuevo, mejor. Porque tenemos la oportunidad única de salir de una forma distinta, que todo vuelva a empezar. Y con la nueva Tracker con motor turbo y Wi-Fi, la CCUV también. Nueva Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de la CCUV.